si quieres amor, da amor y eso es lo que estoy haciendo en este momento Fernando es mi vida entonces y para mí, te digo y te repito fue un parteaguas ese momento crucial de mi vida, de ver a mis 2 de noviembre que es el día de muertos ver a mis padres salir de esta ilusión, sus cuerpecitos inertes, dije pues es un cascarón, ahí no están y yo digo ¿qué quieres de tu vida? hoy podría ser la última vez que tú me ves o yo te veo a ti, o la última vez que tú me ves a mí, no lo sé pero en este momento paso a pasito, solo por hoy como dice Nodoblea, solo por hoy elijo vivir la paz de Dios, solo por hoy elijo y decido vivir en amor ese es el poder que tenemos el poder de elección porque ya está todo dado el curso en el prefacio en el principio del curso te dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe y en esto radica la paz chingona y fregona y eso lo pongo yo de Dios o sea, nada real puede ser amenazado lo único real es el amor nada irreal existe es el miedo el miedo está en nuestras mientes esto es vida y eso es el amor es el amor o el amor para ser asociado